Muy buenas a todos, un nuevo video para el canal, estamos en un nuevo juego que parece muy difícil ¡A ver! ¡Oh! ¡Incredible! ¡Pum! ¡Ah! ¡Neigüen! ¡Complete! ¡Play! ¡Uf! ¡Esto es el arco! ¡Fa! ¡Pum! ¡Volvamos! ¡Pum! ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez! ¡Pum! 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 ¡Y ganamos otra vez! ¡Pum! 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 ¡Pich! ¡Pum! 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 ¡Pum los por dos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Que triste, este nivel me he ganado ¡Que lo logro! ¡Pum! ¡Oh! ¡Ah! Yo sí iba a decir ¡Oh! ¡Yeah, nene! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eee! ¡Pum! 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 ¡Yeah, nene! ¡Oh, no! ¡Verdemos! ¡Chibi! ¡Opa! ¡Nene! ¡Pum! ¡Oh! ¡Que projón! ¡Pum! ¡Opa, bebés! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué projón! ¡Ay, poquí bestia! ¡Pum! ¡Wupe! ¡Wupe! ¡Oh, qué projón! ¡Oh, no! ¡Wupe! ¡Pum! ¡Por uno! ¡Por uno! ¡Cinco! ¡Bebe! ¡Cuatro cuarentena! ¡Súper! ¡Pum! ¡Pum! Oh, quebró Next one Quebró eso ahí Opa Boom Boom Oh Oh, what you got What you got Oh, quebró What the fuck bitch What the fuck bitch What the fuck bitch I know What the fuck bitch Boom, bitch Boom Boom Boom, bitch Oh, quebró Boom, boom Boom, boom Don't crash ¡Gracias! Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya gustado mi gran puntuación, mi doble flip y todo lo que se les ocurra. Bueno, bye bye. Dije que bye, bye, bye. Ahora sí, bye.